Contigo aprendí Que existen nuevas y mejores emociones Contigo aprendí A conocer un mundo nuevo de ilusiones Aprendí Que la semana tiene más de siete días A ser mayores mis contadas alegrías Y a ser dichoso yo contigo lo aprendí Contigo aprendí A ver la luz del otro lado de la luna Contigo aprendí Que tu presencia no la cambio por ninguna Y descubrí Que puedo un beso ser más dulce y más profundo Que puedo irme mañana mismo De este mundo Las cosas buenas Ya contigo las viví Y también aprendí Que yo nací El día en que te conocí Que yo nací 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 Contigo aprendí A ver la luz Del otro lado de la luna Contigo aprendí Que tu presencia No la cambio Por ninguna Descubrí Que puedo un beso ser más dulce Y más profundo Que puedo irme Mañana mismo de este mundo Las cosas buenas Ya contigo las viví Y contigo aprendí Que yo nací El día en que te conocí 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 Gracias por ver el video.